¿Cómo están? Hoy día vamos a hacer los globos de los deseos. Como llegó la primavera, lo importante es que llenemos de color nuestra casa. Para eso vamos a hacer estos globos aerostáticos multicolores, donde les vamos a escribir un deseo y los vamos a colgar para que nuestros deseos se vayan con el viento hacia el cielo. El paso a paso se los voy a dejar a continuación. Lo que vamos a necesitar son una tijera, un plumón de cualquier color, cartulinas de colores o papeles entretenidos, un trozo de lana y la plantilla de nuestro globo aerostático. Vamos a recortar nuestra plantilla y la vamos a empezar a marcar en nuestras cartulinas de colores o papel entretenido, lo que ustedes deseen para hacer sus globos aerostáticos. Una vez marcaras las cartulinas, las vamos a recortar y las vamos a doblar a la mitad. Cuando estén todas dobladas a la mitad, las tenemos que empezar a pegar mitad por mitad en tres partes. O sea, son tres caras para un globo. Pueden hacer todos los globos que ustedes quieran. Una vez que estén hechos los globos, pegados, ustedes escriben su deseo y en la parte principal arriba le pegan con un trocito de scotch o con el pegamento su lana. Y estamos listos, listos nuestros globos aerostáticos de los deseos. Una vez que tenemos listos nuestros globos confeccionados en tres dimensiones y les pegamos una lanita, los vamos a colgar. Lo más importante es que ustedes les escriban un deseo, el deseo que ustedes quieran. Hemos vivido tiempos encerrados, tenemos anhelos de volver a vernos, de que todo mejore, que nuestras familias estén más unidas, de reencontrarnos con nuestros amigos, con nuestros seres cercanos. Entonces, todos esos deseos, la idea es que ustedes los puedan escribir en sus globitos. Una vez que los escriban y estén listos, los vamos a colgar en nuestra ventana. Así. Yo los voy a colgar en la ventana cerca de mis plantitas, porque en las mañanas cuando sale el sol, mis plantas florecen y yo quiero que se destaquen junto con mis globitos. Entonces, los voy a dejar acá y mañana cuando florezca el día y amanezca tan bonito, nosotros nos vamos a reencontrar con que nuestros deseos van a estar al aire. Espero sus dibujos, sus fotos y que me cuenten cómo les fue. Adiós.